Hola a todos, muy buenas. Hoy os vengo a hablar de una herramienta de estimulación que yo creo que lo va a... o sea, porque es muy barata, es muy simple, y creo que va a ser un éxito cuando se empiece a introducir en las casas, en España. Ya en otros países es un éxito. Y quiero hablaros hoy de este invento que se llama Likymat. Likymat Básicamente, Likymat, el nombre, es algo así como esterilla o alfombrilla para lamer, ¿vale? Y es para que tu perro se ponga a lamer esa esterilla. Ahora veremos. ¿Cómo la conocí? Pues bueno, fue de forma totalmente azarosa, y es que una alumna del curso, de los cursos, que se llama Magda y su perrita App, una pastora alemana, que ahora os voy a enseñar en el vídeo, pusieron un vídeo de esto, de la perra acusando la Likymat, ¿no? Y fue totalmente casual. Y hablando con ella, me dijo que ahí en Inglaterra, estas Likymat están teniendo bastante éxito. Yo entiendo que están teniendo mucho éxito, porque es un producto muy interesante. ¿Qué es esta Likymat? Pues es una alfombrilla de goma, que tiene textura, que tiene unos cuadraditos, que nos permiten untar comida, ¿vale? En esa alfombrilla, y esos cuadraditos lo que hacen es que, luego a la hora de que tu perro se pone a lamer, ese ejercicio de sacar la comida de la alfombrilla, es un ejercicio que se alarga en el tiempo. O sea, le cuesta estar lamiendo un rato, ¿vale? Estar lamiendo un rato la alfombrilla hasta que acaba con toda la comida que tiene la alfombrilla. Beneficios de esta Likymat, de la Likymat. Bueno, el primero es que el comportamiento de lamer, ese comportamiento de tu perro, de lamer la alfombrilla, es un comportamiento calmante. Al igual que están, por ejemplo, otros comportamientos que también calman, como el olfateo, ese lamer también genera unas hormonas calmantes. Otro beneficio es, por ejemplo, tener, si tienes un perro que come con mucha ansiedad, muy rápido, simplemente puedes usar la Likymat para untarle la ración, sobre todo si son de razas pequeñas, ponerle la alfombrilla y que se coma su comida en la Likymat. Va a ser un proceso lento, no va a haber ahí un momento de comerse mucha comida porque es imposible. Como juguete interactivo es otro de los usos que le puedes dar a la Likymat. Simplemente, igual que tienes juguetes interactivos tradicionales, como por ejemplo los de la marca KOM, que son los más conocidos, la Likymat es igual, te puede servir para dejar a tu perro solo y trabajar, por ejemplo, estados de ansiedad, etc. También creo que puede tener mucha utilidad. Y para lo que más me interesa a mí es que en situaciones con altos niveles de estrés, como por ejemplo puede ser una tormenta, las fiestas con petardos, etc. Un perro miedoso podemos ponerle la Likymat y darle un comportamiento alternativo que además, en este caso, es calmante. Y esta Likymat, otro de los beneficios que tiene es que promueve una boca más sana. ¿Por qué? Porque el Lamer estimula la segregación de saliva. Y esto va a generar una boca mucho más sana en tu perro. Las recetas, o sea, ¿cómo puedes, qué puedes untar? Pues hombre, obviamente hay la imaginación al poder. Pero yo os he dado, os voy a contar tres, ahí en el post aparecen algunas más. Pero la primera puede ser simplemente usar comidas preparadas para perros, que son ya en latas, obviamente de calidad. Untarlo en la Likymat y ponérselo. Otra opción es, que a mí es la que más me gusta, que es poner, digamos, hacerte tú, inventarte tú la receta. Como por ejemplo, puede ser aplastar plátano, diferentes frutas, mantequilla de cacahuete, algo que no lleve azúcar ni sal, ¿vale? Yogur natural, kefir, puedes usar la Likymat para poner ahí alimentos normales y, pues venga, mira tu perro, obviamente, y dárselo. Y para los que sois unos defensores del pienso, pues simplemente lo que podéis hacer es poner el pienso en remojo, en agua, y una vez que está totalmente reblandecido, aplastarlo con un tenedor encima de la Likymat y luego, por último, aplastarlo con un cuchillo. Y listo, ya tienes Likymat para tu perro. Cuando tu perro ya conoce que la Likymat es algo divertido y le ha gustado y ves que le motiva, y tiene esa motivación, lo que puedes hacer es congelar la Likymat, con la receta que pongas, antes de dársela, para alargar ese periodo de estar ahí lamiendo la Likymat, ¿vale? Congelar, como al igual que con los juguetes interactivos, es simplemente con el objetivo de alargar ese proceso. Y por último, tengo que decir uno, que a mí la marca no me ha dado nada por hacer este vídeo, pero es que además el precio del producto es ridículo, no recuerdo, yo lo compré, pero ya no me acuerdo cuánto era, pero es muy, muy bajo. Y el mantenimiento de esta Likymat, los fabricantes recomiendan, eso sí que lo ponen, que después de cada uso lo deberías lavar, y además dice que es apto para lavar en lavavajillas. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado la Likymat, gracias a Magda y a App por descubrirme este cacharrín, y seguro que pronto hay muchas Likymat en España, para ayudar a los perros a estar más calmados. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chicos, chao. ¡Gracias!